que tal amigos les saluda gabo de difosa entrevistas estamos acá con uno de los personajes más importantes en guatemala coca huira como lo conocemos en el mundo de la música oscar cómo estás bien gracias excelente estamos aquí grabando y queremos hacerte una pequeña entrevista bien oscar cuéntanos un poco cómo iniciaste en el ámbito musical bueno tendría que remontarme a la década de los 80s donde mi papá me regaló por primera vez una batería que él utilizaba y empecé a hacer guía con eso y luego de eso pues estando en casa me escuchaba me imagino en la calle tocar y la gente de una marima se acercó a la casa a pedirle permiso a mi mamá para llevarme porque tenía 12 años en ese tiempo y entonces yo le rogué a mi mamá para que me diera permiso de salir a tocar con esta gente y yo me llevaba mi batería a tocar con ellos eran unos señores ya grandes de una marimba pura y pues así fue que inicié a tocar yo en la calle ya ya directamente a tocar afuera excelente yo también toco por ahí un poquito de batería y sé que ese instrumento es el más complicado bueno todos los instrumentos tienen su complejo pero igual nos puedes contar yo aquí he tenido la oportunidad de grabar muchas veces con tu persona y nos puedes contar un poco de qué otros instrumentos ejecutas pues aparte de la percusión que a lo largo de la carrera he tenido la oportunidad de tocar varios grupos varios instrumentos con por ejemplo la guía de la batería tambora congas también me me llamó la atención aprender a tocar un poquito de cada cosa por ejemplo piano bajo me gusta la armonía me gusta aparte de la percusión entonces eso es lo que un poquito de cada cosa se hace hacer porque me gusta me apasiona mucho hacerlo perfecto porque no nos cuentas un poco de cuál ha sido tu experiencia de representar a guatemala en otros países o con otros artistas viajar es es increíble es lindo viajar a otros países interpretar la música que a uno le gusta para la gente que que siempre es guatemalteca la que está en otros países y muchas veces centroamericanos o latinos pero que aprecian y aplauden tu trabajo lo que te gusta hacer y que lo haces con pasión entonces es lindo representar al país y llevar la música a otras fronteras igualmente alternar con artistas internacionales es bien interesante aprende uno el roce es muy importante porque aprende uno cosas nuevas técnicas nuevas y eso es bien importante para la superación personal también perfecto y para terminar vamos a hacer una pequeña dinámica te voy a decir unas palabras y que me la resumas te parece perfecto bien la primer palabra sería la música mi vida tu vida excelente el amor dios la mujer puedo decirlo en dos palabras se puede belleza y complemento eso percusión sabor y una importante difosa vipro eso no lo puedo decir en una sola palabra ni resumirlo porque tengo que decir que puede ser un músico un grupo un cantante muy bueno muy bueno pero si no tiene quien lo apoye y quien traslade su música al público a la gente a través de los medios no sirve de nada no sirve de nada entonces difosa es ese apoyo es esa transmisión es esa difusión de la música llevada desde un estudio hasta hasta la gente hasta el público que aprecia esa música pero repito si no fuera por ellos cantantes músicos grupos marimbas no estarían donde están si no fuera gracias al apoyo de difosa excelente y por último un saludo para todos nuestros amigos en facebook que van a ver esta entrevista pues muchas gracias primero a difosa a ustedes por el tiempo por la entrevista y pues los invito a que sigan la página denle muchos like a todas las publicaciones de difosa y apoyen siempre la música nacional excelente amigos así que esto fue difosa entrevistas